El café para nosotros es todo, es el sustento, es el todo para una familia. El concurso La Gobernación es maravilloso, hemos podido demostrar participando en ellos qué calidad de café tenemos, porque el lema del gobernador es Antioquia la más educada y uno como que también se educa y aprende cada día más cómo hay que sacar el café. Sembramos educación para recoger el mejor café del mundo. Antioquia la más educada.